Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y cantor Cuando me llaman pa' allá voy ¿Para dónde está la rumba pa' allá voy? ¿Para dónde está la chica pa' allá voy? ¿Para dónde me llaman pa' allá voy? ¡Aca, San Luis! ¡Aca, San Luis! ¿Para dónde está la fiesta pa' allá voy? ¿Para dónde está la rumba pa' allá voy? ¿Para dónde está la chica pa' allá voy? ¿Para dónde me llaman pa' allá voy? Ope, que ya tú sabes cómo yo soy Si hay una rumba pa' allá voy Pa' allá voy Pa' allá voy Pa' allá voy Mándete a la fiesta pa' allá voy Mándete una rumba pa' allá voy Mándete la jeva pa' allá voy ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!